Los temas más realistas sobre relaciones y pareja. ¿Es inmoral? No. Los escuchas en La Bodega de la Mañana por 93.1 Amor, Bachata y Más. La Bodega de la Mañana 93.1 Amor. Tenemos a nuestra psicóloga Aydé Tomínguez, quien va a quitar nuestras dudas, aliviar nuestros pensamientos y está disponible para usted llamar al 212-320-9393 porque estas son las consultas de La Bodega, ¿eh? Aydé, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buen día. Qué linda, qué chévere se escuchó eso, la consulta de La Bodega. Me encantó. Ay, doctora, ¿cómo está usted? ¿Bien? Estoy muy bien. Estoy muy contenta de compartir con ustedes otra vez esta información que yo sé que es de valor para muchas personas y pues buscando aportarle a nuestra comunidad. Alfredo, o arranca tú o arranco yo. Tenemos varias preguntas, sí, señor. Ahí me han escrito, ¿ok? Me han escrito a mis redes sociales haciéndome preguntas y también tengo una curiosidad de esa pregunta. Pero fíjate, me escribió una amiga mía diciéndome que ella está soltera, ¿verdad? Ajá. Entonces, ella ha decidido salir como que dating, ¿verdad? Salir con diferentes hombres, o sea, con más de un hombre a la vez, ¿ok? Sí. Y entonces, mucha gente le está diciendo a ella que eso no se debe hacer, que lo tiene que hacer, o sea, como uno a uno. Ay, madre. Verdad, y entonces le quiero preguntar a usted si de verdad eso está bien o mal de que una mujer decida salir con más de una persona si está soltera. Gran cosa, ¿eh? Desenraremos esta madeja. Mira, la realidad actual es muy distinta a tiempos anteriores, obviamente. Si yo tengo una carne adobada, pues yo puedo ir horneando la otra. ¿A qué se refiere esto? No hablamos de promiscuidad, hablamos de que así como los hombres lo hacen, ¿por qué una mujer no puede? Cené con Juancito hoy y en tres días voy a conocer a Julio. Conociendo, estoy evaluando el menú, porque, señores, esto es así. No podemos taparnos los ojos, esa es la realidad. Claro, claro. No es un tema de mal o bien, es un tema de que tenemos más capacidad emocional, tenemos más conocimiento, información, recursos, y estamos en un ritmo de vida un poquito más rápido. Y las citas no son la excepción. Así que es un tema de que si una mujer está segura de lo que quiere, de lo que representa, pues ver un hombre y ver otro en citas para ir conociendo, yo no lo veo mal. Aquí lo que yo veo mal es que los dos se enteren después de ese problema. Exacto, y si se enteran los dos con quien ella está saliendo. Ah, bueno, esa es otra cosa. Sí, pero recuerden, estoy saliendo contigo, pero te estoy conociendo. Yo no tengo una relación con ninguno todavía. Ahí sí, porque si yo formalicé un vínculo con alguien, pues yo debo pararme ahí y estarme tranquila. Ahí está, doctora. Las líneas están abiertas para que usted pueda hablar con nuestra psicóloga Aidet Domínguez, 212-329-393, puede preguntarle hasta de asuntos sexuales, de la relación, de su trabajo, de sus emociones. Por ejemplo, esta pregunta es básica y va para todas las madres del área triestatal que sé que están escuchando. Hay momentos, doctora, donde las madres sienten que van a explotar. Ese momento de asfixie, como de una... ¿Cuándo están golas? No, no, no. No. De la paciencia. No, ese momento, en ese momento donde a ti se te olvida que tú amas a tus hijos y llega un punto que tú no quieres ni verlos. Yo no creo. ¿Cómo uno maneja esas emociones? ¿Y qué es lo que le está pasando a las madres que están hartas y desesperadas ahora mismo? Arlet, yo no creo que no haya en el mundo una madre que haya dicho, yo puedo regalar estos incumbentes a alguien, se los pueden llevar una semana, por favor. Sí, por favor. Claro que sí, es válido. Tú sabes la responsabilidad emocional, física, económica, de formación que implica tener un hijo. O sea que hay momentos en que definitivamente uno colapsa y uno se siente tan saturada, tan sobrecargada, que por momentos piensa, ¿por qué los tuve? Claro que sí, eso es humano y no podemos tampoco negar esa realidad, porque el agotamiento es dramático. Y he tenido en consulta madres sumamente enfermas, física y mentalmente, porque la maternidad, claro, no tienen ayuda, no tienen una pareja responsable, o tienen que trabajar mucho, o los hijos están teniendo comportamientos inadecuados, entre muchas otras variables. ¿Qué usted recomienda, doctora? O sea, respirar y buscar ayuda. Bueno, yo entiendo que primero tenemos que, sí, muchas mujeres que no entienden ni qué hacer, pues una asesoría sería válida para evaluar por qué has llegado a estos niveles, es cómo podemos buscar la vuelta para que tus hijos o alguien te ayude, o si la escuela, o clases extracurriculares, de manera que tú tengas algunos respiros, la parte paterna, dónde anda, la parte familiar, dónde anda, porque recuérdate, recuérdate de chicos, antes la maternidad era de comunidad. Una mujer paría sus hijos y tenía al lado a la abuela, a la comadre, a la partera, a la guía y ayudaban. Estaba en un apartamento, encerradas, con un niño que llora, que tiene cólico, yo subí de peso, los senos no son los de los 20, me siento defraudada por la vida. Claro que me voy a atosigar. Ay, doctora, vamos a abrir las líneas al 212-320-9393, para que tú puedas hacerle su consulta en la bodega a nuestra querida doctora Aide Domínguez. Claro que sí, 212-320-9393. Venimos con tus preguntas, aquí en la bodega de la mañana, 93.1 Amor. Estás escuchando La Bodega de la Mañana, por 93.1 Amor. Tenemos a nuestra psicóloga Aide Domínguez, especialista en todas las ramas, emociones, familia, sexualidad, pareja, hijos, trabajo, en fin, puedes encontrarlas en las redes sociales, doctora, ayúdenme ahí, ¿cómo la encontramos? Claro que sí, estamos en un Instagram que está ahí para aportarles, que se titula Aide Dom, Aide con H al principio, y en inglés una I latina, una I griega o Y. Aide Domínguez. ¡Qué rico! Tremendo, tremendo. Óyeme, tenemos una llamada, aquí te quieren hacer una pregunta, Aide Caira, buenos días. Buenos días. Buenos días, mi amor, adelante. ¿Qué pregunta le tiene la doctora? Sí, doctora, yo le quiero preguntar, usted acaba de decir como que por qué, que por qué no, las mujeres pueden conocer a varios hombres al mismo tiempo, como los hacen los hombres, que a los hombres se les hace más fácil, pero a las mujeres se nos hace muy difícil tratar de, o sea, prestar la atención a varias personas al mismo tiempo. O sea... ¿Y cuál es su duda? ¿Cuál es su duda? Sí, cómo uno trata, como mujer, que se nos hace tan difícil conocer a varios hombres al mismo tiempo. ¿Cómo quitar la vergüenza, que tú dices? ¿Cómo quitarme la vergüenza? ¿O no sentirme mal? No solamente quitar la vergüenza, sino de por sí o que usted está de acuerdo en que a las mujeres se nos hace más difícil conocer a varios hombres al mismo tiempo. Bueno, eso es relativo, cariño. Yo no podría decirte si es correcto o incorrecto, o más difícil o fácil. Eso va a depender mucho de la personalidad de esta mujer. Hay mujeres que sí tienen esa habilidad, que tienen esa facilidad socializadora, y de darle un tiempo para conocer. Entonces, recuerden que estamos prospectando. Prospectar es, te conozco, te conozco, te conozco, no tengo nada contigo, vamos a ver cómo me siento, cómo nos va y cómo tú te sientes conmigo. Sí, hay mujeres que pueden hacerlo, claro que sí, sin ningún remordimiento, porque no se están acostando con la comunidad. Están cenando, tomando un café con un hombre. Salen a beber, salen a beber. Gracias, mi amor, por tu llamada. Si tú, dale para allá, a nombre de nosotros, a nombre de los bodegueros, dale para allá, sal con todito. Mira, ella dice que se ha recomendado, Arleth. Yo no creo que sea un tema de recomendarlo o no, sino de que si tú tienes esa cantidad de prospectos, si tú te quieres dar la oportunidad de conocerlos, pues ¿por qué no? Exacto. Pero guarda el tesoro, no lo da todo el mundo. Exacto, claro. Y fíjate, todo el mundo es distinto, ¿sabes? Yo conozco también a hombres que no pueden hacer eso. Exacto. Y uno piensa que, ah, no, el hombre puede salir con un montón de mujeres a la vez. Y yo tengo amigos que no lo hacen, no lo pueden hacer. Para el que quiera llamar 212-320-9393 a hacerle la pregunta a la doctora. Doctora, yo le tengo una pregunta. Ay, ay, tengo miedo. ¿Por qué cuando las mujeres se hacen una cirugía plática, dejan al hombre, dejan al hombre, al que le pagó la cirugía? Bueno, bueno, algunas. Bueno, yo entiendo que aquí lo que es un interés económico, tú lo pagaste. Y después de un tiempo que yo mejore mi aspecto físico, que yo atraigo miradas, que yo me veo atractiva, con unas formas más bonitas, pues yo ya me desintereso de ti y me pongo a buscar la atención de otros hombres. O sea, que el hombre que paga cirugía está perdiendo su relación. No, tampoco así. No podemos generalizar, David, espérate. Doctora, y ya que le estás mencionando. Chori, pero tú estás como, tú suenas dolido. Preocupado, sí. No, que le he tenido esa pregunta hace varios días. ¿Cuántas has pagado, David? Se lo sacó del pecho. Doctora, ya que usted está ahí hablando de cirugía, aprovecho para preguntar. El otro día vi una noticia de una tipa que se estaba cambiando físicamente para parecerse a Kim Kardashian. ¿Qué pasa en la cabeza del ser humano cuando queremos dejar de ser nosotros para pretender ser otros? Una anulada identidad personal. Cuando tú quieres parecerte a otra persona, tú estás dejando de lado tu esencia y genética. Yo creo que aquí se mete mucho de lleno el tema de la dismorfofobia corporal. ¿Qué significa esto? Una alteración de la percepción de mi imagen donde quiero ser otra cosa y comienzo a alterarme todo lo que se pueda quirúrgicamente. Senos, cara, abdomen, trasero, hasta las pantorrillas, señores, van en el paquete. Doctora, y eso se trata obviamente con un psicólogo, ¿verdad? Para cambiar esa perspectiva. Sí, claro. Hay gente que no tiene solución, hay gente que no tiene solución, pero hay gente que sí lo asume y se compromete. Mira, Fredito, ha pagado miles de dólares para parecerse a Ricky Martin. Y nada, no ha funcionado. No ha funcionado para nada. Es una demanda a los médicos que tienen que poner. No, fíjate, yo soy más lindo que Ricky Martin. Ah, no, Alfredo, ahí no te la doy. Alfredo es bello, Alfredo es bello. Doctora, déjese de eso, Ricky Martin es Ricky Martin. Es bello para su mamá. Carlos, buen día. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlito. Dale la pregunta a la doctora. No, buenos días, Arles. Buen día, Arles. Y lo demás. Mire, doctora, ok, usted dice que la mujer lo puede hacer. Lo que pasa es que inmediatamente una mujer comienza a salir con distintos hombres. Aunque no vaya a hacer nada, ya la sociedad la juzga. Y muchas mujeres tienen el temor a hacerlo por el motivo de que la sociedad la juzga. Cuando es un hombre, la sociedad lo que dice es un machote, pero cuando es una mujer lo que dice, esa mujer está fuera de tiempo. Así es. Pero el que piensa es un machista. ¿Qué piensa los profesionales sobre esa perspectiva moral de la sociedad? Qué bueno que lo dice un hombre. Ese comentario es muy acertado porque es cierto. Las mujeres aún estamos luchando con tantos estereotipos, con tantos mitos y cosas que sí, que no, que la mujer puede, que la mujer no puede. Claro que hay cosas que sí, que no, pero obviamente el yo prospectar, yo conocer a mi futura posible pareja formal, ¿por qué está mal que yo pueda tener contacto con más de una persona para evaluar esa posibilidad? Yo, esto no es un tema de moralidad, esto es un tema de sentido común. Y efectivamente, como el hombre lo hace, que conoce a cinco al mismo tiempo, y no solamente las conoce, se puede acostar con ellas. Ave María, purístima, gran poder, qué rico. Entonces, yo entiendo que es muy injusto que al hombre se le esté validando, que al hombre sí le den el check y a la mujer la critiquen. Esto es parte de lo que arrastramos, señores, el machismo rampante que arrastramos todavía. Ya. Y no se diga más, hoy día salimos con todo y rompemos las cadenas. Ay, doctora, lo siento, tenía que decir. Doctora, de las redes sociales, una vez más para dejarle para que la gente pues ya se comunique. Claro, vamos a seguir, vamos a seguirnos. Aide Dom es mi Instagram, estoy ahí para ustedes. Aide con H e Y, Dom de Domínguez. Ahí nos vemos. Un abrazo. Estás escuchando La Bodega de la Mañana por 93.1 Amor.